Este sábado 25 de marzo se inauguró el Salón de la Fama del Fútbol Americano de México, localizado en las instalaciones del Club Búfalos de Toluca. En la ceremonia se realizó la inducción de los nuevos miembros del recinto de los inmortales del deporte de las tacleadas en México. Erick Strebel, Arturo Alonso, Luis Fernando Sánchez, Néstor García y Marco Ramos. El Salón de la Fama en sus inicios tuvo ya diferentes sedes de manera provisional. Hoy nos congratulamos presentar a ustedes un sueño hecho realidad que después de un largo peregrinar y muchas puertas tocadas, al fin se ha logrado. Estamos aquí reunidos para la inauguración de la sede permanente del Salón de la Fama del Fútbol Americano México, sede Toluca. El lugar en donde están y estarán consagrados los jugadores que han hecho historia en nuestro país desde sus inicios, que data de la década de los 30s. Ante diversas personalidades del emparrillado, invitados de honor, jugadores y exjugadores, el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, reconoció el esfuerzo de los organizadores y se congratuló de ser testigo de un hecho que calificó como histórico. Celebro estas acciones, estas buenas acciones que llevan a cabo para fomentar el deporte. Yo les aseguro que el joven que tome el balón, el ovoide, jamás va a tomar un cigarro de droga o jamás va a tomar una arma. Ese joven será un joven de provecho el día de mañana. Por eso, gracias por fomentar las actividades deportivas en este gran estado, en este gran municipio. Con información de Sergio Abarca e imágenes de Enrique Romero. Notimex